marcos 4 23 significado y aplicación modernos marcos 4 23 dice el que tiene oídos para oír que oiga este versículo es parte de las enseñanzas de jesús sobre la parábola del sembrador en la que usa imágenes agrícolas para transmitir verdades espirituales en este versículo en particular jesús enfatiza la importancia de una escucha activa abierta y comprensiva él invita a sus oyentes a ir más allá de la mera percepción auditiva y realmente comprometerse con sus enseñanzas en un nivel más profundo consideremos cómo se puede aplicar este versículo en el contexto actual escucha consciente nuestras vidas hoy están tan llenas de distracciones que el llamado a escuchar sigue siendo relevante consumimos grandes cantidades de información pero la verdadera comprensión requiere que participemos activamente y procesemos lo que escuchamos así como jesús instó a sus oyentes a prestar atención a sus enseñanzas nosotros también podemos aplicarlas enfocándonos activamente en mensajes e ideas significativas e interiorizándolas mentalidad abierta es un recordatorio de que no importa lo que creamos que sabemos siempre hay espacio para aprender y crecer aplicación de la sabiduría el acto de escuchar a menudo se asocia con la adquisición de sabiduría escuchar en este contexto significa recibir no sólo información sino también la sabiduría y los consejos básicos que provienen de la comprensión fe activa la aplicación de este versículo también está vinculada a nuestro camino de fe así como la cultivación fructífera requiere buena tierra cultivación y cultivación una vida espiritual fructífera requiere una participación activa en la palabra de dios esto incluye no sólo leer o escuchar la biblia sino también orar para entender sus enseñanzas y aplicarlas a nuestras vidas que dios te bendiga gracias por su tiempo por favor me gusta suscríbete y comparte también